Ahora si amigos Ahora si, te mandamos ahi Dios mio Vengan amigos De aquí ya me encuentro De aquí ya me encuentro Yo no tengo cuidado espero Doña Vicky disculpe De aquí ya me encuentro Doña Vicky Amigos sean bienvenidos De nuevo a otra nueva vengada amigos La vez pasada no me salio ahorita si Amigos a mi me nace la crueldad Entonces ya tengo Todo listo amigos todo todo Planeadito me va a salir a la producción La Lolita no esta pero si La Lolita tambien me va a salir Ya saben amigos bandidos Un bandido Estuve editando Y me fui al baño Y acabo de ver con doña Vicky Y como ya saben yo todo todo listo Deje planeado Miren amigos Ya saben amigos Ya saben amigos No, 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 no Peque Ahora si amigos Ahora si Ahora si Le mandamos ahi Dios mio No, 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 no Tengo miedo ay si la vi que AUXILIO ya ves doña Vicky nenek bu unora yuuu UUUU empieza ister 홉 No, 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 no ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Miren caminos! ¡Dios mío! Vicky, vamos a grabar de cocina o está descansado ya para, mejor alzarnos tal vez, ya es tarde también De una, yo como ya estoy listo con la cámara y todo, no es que estabas descansado, tal vez estabas cansada, dije no Pero y que vamos a grabar, depende de eso también todo Como es posible de este suceso Ya listo, entonces yo voy a preparar los micrófonos todos Desgraciado Creo que me pase con eso No sé doña Vicky Pero no sé si lo es posible de este suceso Doña Vicky disculpe Doña Vicky Ya dejemos las bromas Ella si no le gusta Que le hagan ni una broma Doña Vicky De aquí ya me vuelve Pero ella cuando le hacen Se borró la sonrisa No le dije nada Ya disculpe Doña Vicky Si le va a crecer como el pelo Si el pelo crece también Ya Doña Vicky Disculpe Ya no va a... Doña Vicky No me voy Está llorando Que vuelva Ya no va a... Ya no va a... Lamentablemente me despidieron Pero como ustedes sabían ver Que Doña Vicky también me hacía bromas Ya pues nada Ahora me toca grabar a mí solo No sé qué pasará ya No creo que hay próximamente Este video es con Doña Vicky Un Gracias por ver el video.